Los 10 cuadros más caros del mundo. Una recopilación de los cuadros más caros de toda la historia del arte y las enormes cantidades de dinero que la gente puede llegar a pagar por tener obras tan emblemáticas como las que veremos a continuación. Existen expertos que se muestran algo escépticos en cuanto al arte como valor intrínseco, ya que, aunque se trate de un bien material que no desaparece, una obra no está exenta de perder valor, pues no genera intereses ni dividendos como, por ejemplo, el oro. No obstante, en épocas de incertidumbre, si hay algo que aumenta es el deseo. Para los coleccionistas, el motor esencial no es obtener una plusvalía, sino satisfacer un placer, y para ello las obras de arte son un objeto único. Desde lo clásico hasta el mundo contemporáneo, la historia del arte es tan larga como extraordinaria. Actualmente, existen obras de grandes maestros como Van Gogh o Picasso que se revalorizan cada año, y en cada subasta baten nuevos récords. Y es que, las mejores pinturas continúan alcanzando valoraciones estratosféricas cada vez que cambian de manos. He aquí un recorrido por las 10 pinturas más caras del mundo. Número 10 Número 5, 1948 Obra de Jackson Pallick Vendida por 140 millones de dólares La obra de Jackson Pallick fue vendida por David Heyen a David Martínez en 2011 por 140 millones de dólares, lo que la convirtió en la obra más cara hasta 2016. Se trata de una obra de arte realizada en un tablero de fibra de 8 por 5 pies, que encarna la técnica de goteo única utilizada por Pallick, uno de los mejores pintores del estilo expresionista abstracto. Número 9 Obra maestra Obra de Roy Lichtenstein Vendida por 165 millones de dólares Roy Lichtenstein fue un pintor estadounidense de arte pop, artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Es uno de los pioneros de la cultura del arte pop que luchó contra la imagen machista del arte estadounidense, produciendo obras más realistas. Su obra más conocida, la obra maestra, presenta algunos elementos clásicos del arte pop, como los puntos de Bende y los globos de diálogo en una narrativa de historietas. La pintura fue parte de la primera exposición de Lichtenstein en la Galería Ferus, Los Ángeles, con otras obras como La niña ahogada y El retrato de Madame Césane. La obra maestra representa a un hombre, posiblemente el artista, y una mujer rubia, mirando un lienzo, el contenido que no es visible para el espectador. Una burbuja de diálogo que sale de su boca muestra que está alabando la obra maestra en cuestión, incluso llamándola algo que emocionaría a toda Nueva York. Número 8. Nucouche. Obra de Amedao Modigliani. Vendida por 170 millones 400 mil dólares. Nucouche, también conocido como el desnudo rojo o el desnudo reclinado, es una pintura al óleo sobre lienzo de 1917 del pintor italiano Amedao Modigliani. Considerada como la obra más importante del artista, es una fusión perfecta del idealismo clásico y la sensualidad moderna. La imagen de la mujer desnuda tendida en el sofá parece eróticamente realista, pero tiene una belleza surrealista, casi sublime, que sorprende al espectador. Este desnudo se adjudicó en 2018 en Casa Sotheby's de Nueva York por 157,2 millones de dólares, lo que la convertía en la cuarta obra de arte más cara vendido en subasta. Número 7. Mujeres de Argel. Obra de Picasso. Vendida por 179 millones 400 mil dólares. En el año 2015, Les Femmes d'Alger, o también conocida como las Mujeres de Argel, se vendió por 179,4 millones de dólares y batió un récord mundial como la pintura, más cara jamás vendida en una subasta. Esta pintura es la culminación de una serie de 15 obras sobre mujeres de Argel completadas por Picasso, inspiradas por el gran español del siglo XIX Eugène de Lecroy. Este trabajo exhibe perfectamente la tendencia del malagueño a producir trabajos de estilo vintage, pero que permanecen completamente frescos en enfoque y presentación. Esta pieza se considera el Picasso más importante en manos de un propietario privado hoy en día. Número 6. Número 6. Violeta, verde y rojo. Obra de Mark Rasko. Vendida por 186 millones de dólares. Mark Rasko fue un pintor estadounidense nacido en Rusia y pionero del expresionismo abstracto. El estilo de Rasko se caracteriza por el uso de grandes lienzos y bandas horizontales de colores brillantes. Esta pieza fue comprada por 186 millones de dólares por el empresario ruso Dmitry Rivolovlev, al comerciante de arte suizo Yves Bouvier, en el año 2014. Pese a que la compra se vio envuelta posteriormente en disputas legales, esta pieza sigue siendo una de las más caras del mundo. Número 5. Número 17A, 1948. Obra de Jackson Pollock. Vendida por 200 millones de dólares. La obra de Jackson Pollock pertenece a la Escuela de Pintura del Expresionismo Abstracto, un movimiento de arte posterior a la Segunda Guerra Mundial que enfatiza la creación subconsciente y espontánea. En 2016 la pintura se alzaba como la cuarta pintura vendida más cara de la historia, cuando fue comprada por el multimillonario coleccionista de arte Kenneth C. Griffin por aproximadamente 200 millones de dólares. Número 4. ¿Cuándo te casas? Obra de Paul Gauguin. Vendida por 210 millones de dólares. Nafea Faipoipo o mejor conocida como ¿Cuándo te casas? Es un cuadro de Paul Gauguin hecho en 1892 durante su primera estancia en Tahití. Su pintura de dos niñas tahitianas batió el récord mundial en febrero de 2015, cuando fue comprada por los museos de Qatar al coleccionista suizo privado Rudolf Stechelin por 210 millones de dólares. El cuadro representa a dos mujeres en un paisaje natural, una con un vestido nativo y otra con un vestido misionero de estilo colonial que simboliza la fusión de las culturas polinesia y europea. Gauguin completó esta pintura cuando tenía alrededor de 43 años, después de haber ido a Tahití para escapar de todos los convencionalismos europeos. Esta pintura había sido prestada al Museo de Arte de Basilea durante más de 60 años, antes de que el vendedor la retirara de la exhibición y la vendiera. Número 3. Los jugadores de cartas. Obra de Paul Césane. Vendida por 250 millones de dólares. La familia real de Qatar compró de CarPlayers o los jugadores de cartas al magnate naviero griego George, enviricos por la friolera de 274 millones de dólares en el año 2011. Constituye una de las cinco piezas pintadas por Paul Césane como parte de su serie post-impresionista, completada entre principios y mediados de la década de 1890. Esta imagen icónica presenta a dos hombres con una expresión de concentración en sus caras sentados en una pequeña mesa de madera jugando a las cartas. La charla de Munro de los jugadores de temperate navio de la mitad de su serie post-impresionista, comenzó a dejar la superficie de la cara de su serie post-impresionista. Número 2. Intercambio. Obra de Willem de Kooning. Vendida por 300 millones de dólares. Interchange, también conocida como interchange o intercambio, es una pintura al óleo sobre lienzo del pintor expresionista abstracto holandés estadounidense Willem de Kooning. Mide 200.7 por 175.3 centímetros y se completó en 1955. Fue uno de los primeros paisajes abstractos de de Kooning y marcó un cambio en su estilo bajo la influencia del artista Franz Klein. En septiembre de 2015, fue vendido por la Fundación David Jeffen a Kenneth Calle Griffin por 300 millones de dólares, lo que la convertía en la pintura más cara del mundo, que no fue superada hasta 2017 por la obra número 1. Número 1. Selvetor Mondi. Obra de Leonardo da Vinci. Vendida por 450 millones 300 mil dólares. Selvetor Mondi es una pintura de Cristo como salvador del mundo de Leonardo da Vinci, datada en torno al año 1500. La pintura presenta a Jesucristo vestido con atuendos renacentistas y otorgando bendición, con su mano derecha levantada con dos dedos cruzados mientras sostiene una bola de cristal en su mano izquierda. El globo de cristal en su mano simboliza las esferas cristalinas de los cielos. Se muestra que Cristo es el salvador del mundo y el maestro del cosmos. Existen alrededor de otras 20 versiones de la obra, que se atribuyen a estudiantes y seguidores de Leonardo. La pintura fue vendida en subasta por Christie's en Nueva York el 15 de noviembre de 2017, por 450 millones 312 mil 500 dólares, lo que la convierte en la pintura más cara jamás vendida. Según sus actuales propietarios, la obra no se conserva en buen estado, ya que la madera está algo dañada y el lienzo está repintado para intentar ocultar los trabajos de reparación fallidos. Sin embargo, el hecho de ser la última obra de Da Vinci le dota de un inigualable valor para los expertos del mundo del arte. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo.